Hombre, esta situación contigo, que no puedo decir. No pasa nada, vamos a ver lo que dice la fiscalía. ¿Por qué te apresas? Me acusan de algo ahí que pasó. Chico, te acusan de una muerte. No, yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué tú crees que le estabas acusando a ti bro de eso? No, eso es lo que era una rastita que había en el barrio. Le dejaron las pistolas a papá mío. Y el papá mío se defendió, se la quitó y pasó eso. O sea, ¿que tú crees que eso fue defensa propia? Defensa propia, pero yo no tengo que ver nada con eso. ¿Dónde te apresas? En el campo, para ir nada. ¿Quiere decir que tú no estabas corriendo? No, yo estaba en mi casa, yo estaba en mi casa con mis hijos, mi mujer. Yo no estaba corriendo nada, pero yo estaba aquí mismo en el pueblo. ¿Qué tiempo tenías tú corriendo? Para dos años. ¿Cuál es tu nombre tuya? Cuando yo se minaba.